¡Hey! ¿Qué onda? ¿Dragoncillos? Bueno, estamos de regreso en una guía más para actualizar mi última guía que habré hecho hace... ...mucho tiempo. Así que vamos a ver en este video cuáles son los mejores personajes actualizados agosto del 2021, a mi parecer. Mi parecer, mi parecer es que estos videos siempre son como que muy polémicos y siempre hay golpes por todos lados, pero bueno, esto es a mi parecer. A ver, ¿cuáles son los mejores personajes de Marvel Future Fight? ¡Dragon! ¡Money! Muy bien, quiero recalcar que esto es, a mi parecer, opinión personal. Si estás de acuerdo bien, si no estás de acuerdo bien... Muy bien, también para los que se pregunten por qué estoy igual que en el video pasado, es porque lo estoy grabando después de haber grabado el otro. O tal vez no me bañé y les estoy tratando de mentir. Ustedes deciden. Muy bien, este video, como el anterior, que por cierto, si no lo han visto pueden ir aquí arriba, les va a estar apareciendo en una tarjeta, le dan click y los va a llevar a la última guía que hice de cuáles son los mejores uniformes del juego. Y obviamente ese video va ligado a cuáles son los mejores personajes del juego. No más que ojo, hay personajes que no tienen uniforme que son los mejores del juego. Así que si quieres saber cuáles son, quédate en el video y descúbrelo. Y ya deja un like y te suscribes y lo compartes y... todo eso. Al igual que lo hice en la guía de los uniformes, lo voy a tratar de hacer de la manera más rápida posible, porque luego meto mucho tiempo, mucho verbo, mucho taco de lengua, como ahorita. Así que vamos a comenzar con los mejores personajes, a mi parecer. Y sí, tranquilo, no es que tengas que tener a todos los personajes ahorita mismo en tu cuenta. Velos subiendo gradualmente. Hay niveles. De todos los que voy a mencionar, súbelos. Como quieras, en el orden que quieras. Pero súbelos, porque son los mejores personajes del juego. Así que comencemos. Voy a comenzar obviamente con mis tier 3, porque así me los ordenó el juego. Así que pues bueno. Obviamente, Mephisto, Null, Sentry, Fawces, Negra, Bruja Escarlata, Doctor Doom, Silver Surfer, Thanos, Jean Grey, Mr. Fantástico, Deadpool, Cíclope, Matanza, Venom, Sharon, Motherfucking Rogers, Iron Man, Star Lord, Loon, Snow, Viuda Negra, Negra, Black Widow, Motorista, Fantasma, Thor y Visión. Son de los que yo tengo en tier 3, que les recomiendo, que son la creme de la creme. Luego, los que yo tengo de trascendidos de habilidad 6, está Enano Negro, Super Giganta, Beta Rebel, Mística, La Mole, Valkyria, La Humana Antorcha. Y ojo, cuidado, se viene, creo que es el primer personaje sin uniforme, sin contar nativo, Piedra Lunar. Es excelente. La verdad, creo que es el primer deluxe que sí o sí te recomiendo comprar. Porque vaya Piedra Lunar, es una chulada. Luego prosigamos con los que todavía no subo a tier 3, o los trasciendo, pero son muy buenos. Nos tenemos a Quicksilver, Apocalypse, hay otros que no se pueden trascender porque todavía no tienen, pero eso siguen, o sea, sin tener esa ventaja siguen siendo muy buenos como Mariposa Mental. O quizás simplemente sirvan por tema de liderazgo o tema de pasivas. También aclarar eso, porque si digo, por ejemplo, no sé, Mariposa Mental y no tiene el tier 3 trascendido, quiere decir que es muy buena en nivel 70 o nivel 60. O habrán otros que, por su habilidad con el uniforme, o su pasiva, o su liderazgo, funcionen bien. También tenemos a Pícara, obviamente a Loki, Rayo Negro, Dormammu, Medianoche, Puño de Hierro, Odin, aquí está Kitty Pryde, el liderazgo de Kitty Pryde es excelente, Máquina de Guerra, Nick Fury, liderazgo y Tier 2 de pasiva y efecto del uniforme. El uniforme es una bomba. White Fox, obviamente aquí en esta sí podemos mencionar a los uniformes festivos. Los uniformes festivos aquí sí revientan a los personajes, en este caso no lo tengo porque no le metí dinero. Pero si quieren que me lo compren pueden hacer una... no. El uniforme de White Fox, tenemos a Ghost Panther, también Tier 2 potenciador muy bueno, Medusa, liderazgo, Shuri, Tier 2 y personajes que son buenos que, ojo, esta guía les puede servir también a todos los que estén empezando en el juego que no sepan qué personaje subir. O que quieran subir personajes sin que tengan uniforme o que ocupes comprar uniforme, aquí van a salir muchos. Iron Hammer, Corvus Glaive, Colosso, Caballero Luna, Scream, Hombre Gorila, Hull Rojo, Hull Buster, Pantera Negra, Shang-Chi, lo estoy metiendo aquí porque para no hacer otra guía cuando salga su actualización en unos días, Shang-Chi lo más seguro es que salga personaje top. Tenemos a Spider-Man Miles Morales, Supervisor, el Espadachín, Duende Verde con este uniforme, la verdad es que es una cosa maravillosa por tema del liderazgo, Hidro Man, dirán, ¿por qué Hidro Man? Es que es muy bueno, es muy bueno Hidro Man, la verdad es súper recomendado, Phil Coulson, Cersei, Araña Escarlata, Falcon, Dark Devil, Dark Hawk, Scorpion, Spider-Wen, Vibora, Yelena Veloba, Caparazón Sombrío, Doctor Voodoo, Icarus, Nova, Richard Rider, Pilabel, Victorious, y ahora estos no los tengo subidos, Gambit, Hulka Roja, Electro, Tain, son personajes que les recomiendo que tengan en su cuenta mínimo así en 6 estrellas porque se hacen pisos de tierra de sombras antes del 25, y estos son buenos, pero no los considero yo como que muy top, en plan porque ya están muy nerfeados o simplemente no me terminaron de gustar a mí, a mí es que es un top personal, per-so-nal, claro, ¿verdad? Como el agua. Ok, tenemos por aquí en Amor, Profesor X, Tormenta, Hul, Capitán América, Hombre de Homiga, Capitana Marvel, Red Guardian, esos son los personajes que yo tengo subidos que los subí porque quise, pero en realidad es que apenas los uso, uso más los primeros que les mencioné. Pasemos a lo siguiente, Gladiador es un muy buen personaje, también lo pueden subir, es caro, pero lo pueden subir, Cable es lo mismo, Doctor Strange también, Magneto también está medio nerfiado pero tiene muy buen liderazgo, entonces simplemente por el liderazgo si lo subes a Tier 3 pues lo puedes utilizar, tenemos a Rachel Summers, Agente Venom, Hulk Amadeus, Minerva, La Mujer Invisible, Doctor Octopus, Hombre Molecula, estos son los personajes que si ya tienes la gran mayoría de los de arriba puedes empezar a subir estos porque te sirven, son buenos. Kid Omega, también es muy buen personaje, Cráneo Rojo con el uniforme también es muy bueno, Misterio también es muy bueno, Korat, más o menos, Spider-Man 2099 con su uniforme también te puede servir, Morgan Lefea también, Daken también, X-23, Ares también, Hombre Igneo, de hecho el Hombre Igneo también lo consideraría como un personaje top, lo recomiendo al Hombre Igneo también, Hulk por el liderazgo, Ronin también, El Soldado de Invierno, Punisher, Wave, Cabeza Nuclear Adolescente, es un personaje o varios de los que ya dije son personajes muy complicados de conseguir, pero si los llegas a obtener valen la pena subirlos, Emma Frost, Ángel, Domino, Abominación, Crecen también por el liderazgo, Goliath y Gorgón por liderazgo, Jessica Jones, si le compras el uniforme te va a servir al igual que Luke Cage, si le compras el uniforme te va a servir, no lo recomiendo tanto, pero pues si lo compras adelante, luego está Miss Marvel también, mejora mucho con el uniforme, es bastante inservible por el tema de que tampoco tiene habilidad Zayn y Tier 3, pero pues si le compras el uniforme vale la pena, Nebula también mejora, puede ser otro personaje que pienses en querer subir, Tigre de Guerra también es un personaje que se puede defender y no requiere uniforme porque ni siquiera tiene, Titania puede funcionar por el tema de liderazgo, Avispa puede funcionar por el Tier 2 porque elimina mermas, muy buen support, Varón Mordo, sin uniforme es muy bueno, de hecho es mucho mejor sin uniforme que con uniforme, son de los dos o tres personajes que con el uniforme empeoran, Lancianillo también con o sin uniforme, de liderazgo sirve bien, encantadora si le tienes el uniforme de verano aunque es súper inservible hasta que le pongan Tier 3 o habilidad 6, obviamente el dios Papu Lash, Papu Lash, tienes que empezar en el juego y subir al Papu Lash a Tier 2 primero antes de subir a Sharon Rogers porque si inicias con el pie derecho la bendición del dios Lash te va a beneficiar bastante, es mentira no lo suban, Mantis es otro personaje que se puede defender todavía a la fecha, Buitra con el uniforme también se puede defender ahorita a la fecha, Elsa Bloodstorn también diría que se puede defender más o menos, Wemple con el uniforme navideño es una tremenda bomba, súper recomendado si lo tienes y los ultimates pues bueno Maravilla Azul y Nova Sama Alexander son personajes bastante tediosos de farmear pero vale la pena, liderazgo de Gila, liderazgo de Ronan, liderazgo de Satana, pasiva de Destructor también vale la pena, aquí tenemos también a Dientes de Sable es un buen personaje, liderazgo de Hiperion, liderazgo de la Dragona Azul, por si te gusta Conquista son muy buenos, este Weapon Hex también es muy buen personaje, y de los que no tengo, recomendados Dazzler por el Tier 2 y Spider Woman por el Tier 2, creo que a mi parecer, todos los personajes que acabo de mencionar son los mejores que hay ahorita mismo en el juego, obviamente hay otros que prefiero más que fueron los primeros que mencioné y después mencioné bastantes más, personajes que a mi parecer es lo mejor que hay ahorita, si quieres concentrarte en subir personajes que se farmean en Tierra de Sombras o puedes comprar las biometrías, pues ya te acabo de dar un listado enorme de personajes que puedes subir, si no está en tus posibilidades conseguir un personaje premium, y si está en tus posibilidades de conseguir personajes premium o personajes de pago o personajes de suscripción, pues ya te mencioné bastantes personajes que valen la pena, si quieres usar cristales para comprar personajes, yo recomendaría más que fueras por Valkyria o por Nick Fury o por Mística, según yo Valkyria también la puedes comprar con cristales y no me acabo de dar un super patinazo de nuca, pero si no, Mística o Nick Fury puedes comprarlos con cristales, son muy buenos, obviamente vale más la pena Mística porque la puedes trascender y potenciar que Nick Fury, pero ambos personajes si quieres utilizar cristales son lo mejor que hay ahorita, o comprar Deluxe, que está el de Piedra Lunar, que a mi parecer es el mejor Deluxe que hay ahorita en el juego, porque es el mejor personaje de Deluxe que hay para ser útil. Entonces, pues bueno, dragoncillos, cardepillos, aquí voy dejando este video, trato de hacer la guía lo más rápido que puedo, lo más preciso que puedo, y pueden dejar en los comentarios cosas bonitas, como, qué bonito estuvo el día de hoy, dragón, me gustó mucho, porque vi tres pájaros. Y pues antes de que me invente alguna otra tontería por aquí, aquí voy a despedir este video, muchas gracias a todos por verlo, si llegaron hasta acá, dejen top personajes en los comentarios y sabré que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer bastante. Los invito a todos a que se suscriban al canal, en el botoncito que tengo aquí abajo, le picas aquí abajo y se pone gris, es que ya te suscribiste, activa la campanita de notificaciones para que YouTube trate de avisarte cuando subo un video nuevo o me encuentre en directo, y también deja ahí un gran hiper mega like para que sepa que les gustó el video. Entonces, sin nada más que comentar, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos.